entonces aquí vemos que nuestra gente todavía está llamando en este nombre nuestra familia que tenemos todavía en la iglesia están llamando a esta deidad de Babilonia están llamando a esta gente y están proclamando esto hasta la gente que vienen a la verdad y entiende la verdad del padre y conocen la altura de él que dicen que la conocen no buscan más de ahí y todavía están haciendo esto llamando a este tú solo tú eres mi este nombre también de y o ese dos nombres familia que no son del padre tenemos que entender esto nuestra gente está siguiendo esto todavía y tengo que mostrarle esto también porque nuestra gente todavía están llamándolo de y o ese de dónde viene esta la etamología de esta palabra vamos a verla ahora también en la mitología griega este y este ídolos guerreros y protectores tutelares de los marineros ok mire dónde viene esto hijos hijos de este y de esta miren esto hijos gemelos de zeta y la l está esta cosa no es buena familia vamos a ver una forma la píl latina visada del griego de este nombre literalmente niños de zeta niño de zeta de desde el nombre genitivo de este un este nombre plural de curos que quiere decir niño o hijo de y esto es lo que quiere decir de la forma su fijada de raíz de la raíz crecer de crecer familia esto es lo que están diciendo que son hijos de estos tenemos que entender esto tenemos que entender que nuestra gente todavía viene de esto siguiendo estos ídolos le llaman diferente nombres pero es una una abominación familia es una mezcla le llamaban ve desde el comienzo pero después le comenzaron a cambiar el nombre tenemos que entender esto familia no podemos seguir con estas mentiras encima que nosotros tenemos proclamando todavía este nombre nuestra gente está en la verdad veo canales y veo ministerios que tienen la gente que todavía están llamando en cristo una cosa que vino de los romanos con este nombre también cómo es que nosotros no entendemos que estamos estamos diciendo que esta gente esto estos ídolos son por encima de nosotros eso era lo que nosotros proclamábamos antes porque llamábamos en esto y rezábamos como nosotros vinimos así como vemos así así era que nosotros hablábamos pero tenemos que dejar esto para atrás por detrás y salir del medio de la gente que quieren seguir proclamando esto porque todos son hijos de ve cuando hacen esto familia tenemos que entender esto ahora que tenemos un poco de entendimiento de esto vamos a ver esto en la palabra porque eso es lo importante al final que tenemos que entender esto todo y verlo en la palabra y esto vamos a comenzar con la primera palabra hoy los hijos de sadduk este es capítulo 6 9 a 12 he traído esto antes también pero tenemos que entender esto vamos a ver lo que dice aquí y entonces aquí el padre nos está diciendo nos están diciendo que el ve va a ser soltado durante ese tiempo ya fue soltado durante la tiempo tiempo que estaban en la tierra del en de ya cerró y la gente se conocían la palabra conocían y fue soltado familia y lo vamos a ver ok para hacer que como habló ya jugó por medio del profeta y así ya un hijo de amus entonces eso fue lo que dijo que fue lo que dijo él durante este tiempo diciendo miedo y foso y lazo están sobre ti o morador de la tierra ok miedo y foso y lazo están sobre ti esto es lo que está diciendo un lazo están amarrado como vimos hasta atar a alguien con esto con religión con estas cosas o morador de la tierra mire como él está hablando ahí el que está morando la tierra y durante ese tiempo tenemos que entender esto familia ya él dice que ya esto fue proclamado y ustedes lo pueden ver lo esto en isaías o ya se llamo 24 y 17 por eso lo puse aquí ok vamos a ver esto significa las tres redes de ver esto quiere decir las tres redes de ver ustedes saben las redes van a pescar tienen una red que pueden tirar al mar y pueden agarrar los pescados esto es lo que están haciendo tenemos que entender esto es la religión esto es el colegio es coexistir ese que nos estaban enseñando tenemos que entender esto gente que no cree en nadie creen que creen que creen en 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 ciencia que creen en la iglesia que creen en cualquier religión estos son los redes esto esto es lo que está hablando aquí vamos a ver acerca de las cuales habló louis hijo de jacob con los cuales atrapó a yasharón y dirigió sus rostros a tres clases de justicia mire esto familia esto es lo que se le estaban esto no estaba proclamando el padre del principio estas son las 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 más las cosas que nos envuelven a nosotros con este y tenemos que entender esto nos nos dieron nos dieron la palabra para para decir para decir a nosotros que no 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 siguiéramos estas cosas pero no lo entendemos en el día de hoy vamos a ver versículo 11 la primera es la fornicación esto es lo que dice aquí en la traducción y lo dejé a sí mismo pero fornicación nada más no es fornicación sino injusticias injustos cómo fue esto también cuando estábamos en la religión en la religión especialmente en la cristianidad nos dijeron que la como ellos le llaman no le llaman natura le llaman la ley la ley ya fue abolida la ley fue puesta a la cruz eso era lo que nos decían a nosotros cosas así abominaciones injusticia contra el padre tenemos que entender esto esto es nada más un solo ejemplo de estas cosas la segunda la segunda es la riqueza de maldad la riqueza de maldad el hombre limpio está buscando hacer dinero de cualquier manera no le importa engañarle a nadie a viudas a or a huérfanos a cualquiera no le importa a los pobres el barro vale y va a hacer lo que quiere hacer ustedes ven cómo es en el mundo de hoy la gente que están robando le a todo el mundo como que le coge la ventaja a uno y esto no es nada que debe de ser una 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 cosa nueva para nosotros vamos a ver la tercera es la cantidad la contaminación de la casa de la casa familia la contaminación de la casa casa no plural esto fue lo que tuvo dude cuando cuando con eso fue el deseo que él tenía él cuando estaba en ya cerró cuando estaba ahí estaba conquistando las tierras por el padre guiado por el padre y su hijo salomón fue que construyó la casa una sola casa familia pero en el mundo de hoy tenemos iglesias tenemos iglesias por toda parte gente que están robándole a la gente y engañándolo trayéndolo al templo porque lo voy a llamar así el templo de ve eso es para hacerlo hacer hijos de ve eso es lo que están haciendo una sola casa y la casa no está aquí en el día de hoy porque ya el padre se ha ido de la tierra hasta el día que viene su 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 juzgo y esto viene rápido y está aquí ya tenemos que entender eso pero esto es singular tenemos que entender cuando nosotros en continuar a cuando yo entraron esta gente en ahí y dejaron los los mandamientos del padre y lo pusieron por el piso esas cosas él se fue eso quiere decir que no tenemos ya guía del padre no estamos dirigido por él tenemos que entender esto reciclo 12 el que saliera de esto será apresado por aquello y el que escapare de esto será apresado por aquello eso quiere decir que cualquier manera que uno entre ustedes van a seguir siguiendo cosas del hombre va a no la otra por esta trampa la otra trampa lo va a agarrar y si esa no la agarró la próxima la va a coger y es así familia es así cuando nosotros salimos de las iglesias y entramos a la verdad del padre comenzamos a salir la altura de él y después comenzamos a estudiar y sabemos que esta lengua de nosotros el español inglés chino lo que sea no es la lengua original y tenemos que buscar de esto y tenemos que buscar más los significados que quiere decir y ahí tenemos que ir más profundo y de ahí vamos a salir de las cosas que nos enseñaron las iglesias de las mentiras que nos dieron pero tenemos que seguir buscando de él otra vez siempre le digo esto de baruc baruc 4 y 28 nos dice 10 veces más cuando nosotros salimos de esta mentira tenemos que buscar los 10 veces más familia ahora vamos a ver esto en la palabra como nosotros vemos esto de estos hijos de b y vamos a verlo este es jueces a 19 y 22 vamos a ver lo que dice aquí pero cuando estaban gozosos he aquí que los hombres de aquella ciudad hombres perversos rodearon la casa golpeando la puerta comprando a la puerta ok entonces aquí vemos esta historia sabemos esto de los del este un hijo de de louis que tenía una esposa que estaba estaba sabemos que él estaba siendo infiel al hombre y ya se divorció pero aquí está buscándola a él y un hombre lo dejó entrar a la casa de ellos y aquí dice hombres perversos y nosotros lo vemos así pero tenemos que entender qué es lo que quiere decir estos hombres perversos vamos a verlo aquí en el abre y vamos a ver ok vamos a seguir aquí y aquí está esta es la primera palabra esto soy aquí es yo sé que está en inglés pero vamos a verlo aquí está la h 11 21 la h 11 21 que quiere decir vamos a ver esto es lo que quiere decir y lo vamos a poner aquí a traducir como siempre en español pero vamos a ver qué es lo que quiere decir está está 11 29 hijo nieto niño miembro de un truco entonces quiere decir simplemente hijo van van en la palabra en el abre y es van como banjamín hijo de la mano derecha y a mí derecha van hijo hijo de la de la derecha de la mano derecha ok y ahora vamos a ver la próxima ok y esta es la palabra para b mire lo que dice es la h a 1600 1100 y ahora vamos a ver lo que quiere decir esta palabra también aquí está que quiere decir inutilidad inútil bueno para nada inútil compañero de base compañero compañero de base malvado malvado ruina y eso fue lo que nosotros leímos que estaban nos enseñaron aquí no fue lo que nosotros leímos esto ya lo leímos esto en wikipedia que eso es lo que estaba hablando ok vamos a seguir aquí definición de strong a menudo en relación con la h 376 802 y la 11 21 sin beneficio sin valor por extensión destrucción y maldad ve aquí está el nombre este es el nombre aquí otra vez lo vemos ahí en el abre y esto es lo que simplemente quiere decir el nombre de este tenemos que entender esto esto es lo que es así nosotros podemos leer hombres perversos pero es lo que está diciendo hijos de b vamos a ver este primer reyes 21 y 13 vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él y se sentaron delante de él sabemos esta historia también si ustedes están estudiando esto fue del tiempo de jessebel pero tenemos que enfocarnos aquí estos dos estos dos hombres no eran un hombre bueno pero aquí otra vez vamos a ver hombres perversos vamos a ver el uno este es hijos aquí children hijos h 11 21 van otra vez hijo de ves la h 1.6 y 1.100 aquí está otra vez hijos de b lo vemos en la palabra pero no lo vemos porque no lo no la ponen así y nada más son pocas traducciones que lo tienen así exactamente pero vamos a seguir tal vez es que yo estoy inventando me cosa vamos a ver este primer samuel primer samuel 30 y 22 entonces todos los malos y perversos de entre lo que habían ido con david respondieron y dijeron ok entonces aquí otra vez entonces todos los malos y perversos otra vez vamos a ver estos ahora es la palabra en el abri ahí ahí quiere simplemente decir hombre 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 de quién 11 de la h 1.100 de b familia tenemos que entender esto ya esto es lo que están a estar no está no está mostrando aquí la palabra estos son todos hijos de b lo que lo que se revelan contra la palabra del padre con lo que se revelan contra los mandamientos de él son hijos de b eso es lo que la palabra no enseña es desobediente al padre eso es lo que la gente que está en cristianidad desobediente en religiones hijos de b todos el mundo entero vamos a ver este primer samuel dos y dos dos y doce vamos a ver los hijos de ali eran hombres impíos y no tenían conocimiento de yahoo entonces esto es lo que nos dice la palabra los dos hijos este fue un sumo sacerdote y los hijos de él no eran niños bueno no eran hombres que eran para parecer líder para ayudar a la gente entonces vamos a ver otra vez aquí tenemos otra vez la h 11 21 van hijos hijos de b familia es muy claro esto ya si todavía no entiende la gente que no están siguiendo los mandatos hijos del padre hijos de b esto debe de ser ya claro pero vamos a seguir con la palabra porque esto es algo que tenemos que demostrar ok nos dijo esto yahusha también pero nosotros no entendíamos esto ahora si tenemos más entendimiento y vamos a hacer vamos a ver lo que dice aquí este es mateo 23 13 a 15 pero hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que hicieron cierran el reino de los cielos delante de los hombres como es yo hacen eso mintiéndole diciéndoles mentira al padre del padre diciéndole que él ama todo el mundo como cuando eso nunca fue así él amó el hombre él no lo creó otra vez no creó el hombre para matarlo el hombre se mata de sí mismo porque desobede son desobedientes a la palabra de él se rebelan contra él son hijos de b en vez de hijos de él eso es lo que hace y estos hombres y estas mujeres también que enseñan esta palabra no le dan la palabra del padre no le dan cómo salvarse el día de hoy nos dan mensajes que son retóricas y cosas que están siguiendo que no importa para nada para la salvación de unos en estos últimos días esto es un